Antipatria a los que no sé qué y no sé cuánto, ahora ya apareció, ya apareció Novoa con el tema de la antipatria. Antipatria a los que no protejan los derechos de la mayoría. A ti Novoa te vale un comino el Ecuador, tú tienes para comer 500 años siguientes. Tú tienes para mandarle a tu mujer a que dé a luz en Miami y que uses el avión presidencial para ir a darte una vueltita. Tú tienes todo, tú tienes todo lo que se puede imaginar, pero eso lo tienes tú pues. Pero el resto de ecuatorianos no lo tienen. Entonces aquí no cabe la zapada a ese tipo de cosas, que mucha gente le puede captar incluso a hacer suyos esos razonamientos. Esos razonamientos son baladíes. Lo único que cuenta con que una persona, dos, diez, cien, mil, no tengan perspectivas de vida. De eso nos tiene que preocupar a los demás ecuatorianos. No es que los derechos de la mayoría frente a los de la minoría y antipatria. Antipatria son los que firman los acuerdos militares con Estados Unidos, recortando la soberanía del Ecuador. Eso es ser antipatria. Antipatria es no pagar los impuestos de 89 millones al fisco como no paga el grupo Novoa. Eso es ser antipatria. Antipatria es boicotear y romper con la competencia del banano. No, porque los exportadores de banano a Rusia no eran ni son los del grupo Novoa. Entonces te valió un comino que otros se jodan. Pero no solo que se jodan los grupos de exportación, sino 25 mil personas que dependían de ese trabajo.